Esta mañana, en la intersección de la avenida Ruta 4, se registró un impactante accidente que involucró a una camioneta de doble cabina color blanca y a un motociclista. Según testigos presenciales en el lugar, el incidente ocurrió cuando el motociclista aparentemente no respetó la señal de alto, colisionando con la camioneta que tenía la preferencia de paso. Los ciudadanos que presenciaron el accidente afirman que la camioneta circulaba correctamente y tenía el derecho de paso, mientras que el motociclista, por razones aún no determinadas, no habría respetado la señal de alto en la intersección, resultando en el impacto fatal. El choque fue de tal magnitud que el motociclista quedó atrapado bajo la camioneta, sufriendo lesiones graves que resultaron en su fallecimiento de manera instantánea debido al impacto del golpe. En el lugar del accidente, se desplegó un operativo de emergencia que incluyó la presencia de unidades de la Policía de Tránsito y Servicios Médicos. Hasta el momento, la identidad del motociclista y del conductor de la camioneta no ha sido revelada.